hola qué tal a todos un saludo de parte de su amigo jose pelayo el cantor de quimichis nayarit méxico hoy esta vez les mostraré imágenes de la comunidad de atotonilco nayarit en este momento estamos viendo el naranjito centro botanero el naranjito aquí por la carretera que va de tecuala a playas de novillero y bueno pues las imágenes que veremos serán primeramente estos botaneros ahí está el naranjito aquí enseguida este es el pato este es el perico centro enseguida está aquí a mano izquierda está el de robertos estarán familiar el robertos y este es el centro botanero la costa estamos entrando a este boulevard el boulevard que lleva directamente hasta a totonilco esta comunidad de este pedacito estas pequeñas casas se llama la cofradía es la cofradía por aquí es pues obligatorio pasar para llegar a atotonilco nayarit de donde es originario nuestro expresidente municipal el titillo quien ya hoy 16 de septiembre deja el cargo para dar paso al nuevo presidente que es gabino esperemos pues que este nuevo presidente si cumpla las promesas las promesas de campaña y no se vaya a hacer como nuestro amigo titillo si hizo este hermoso boulevard para su pueblo por las noches todas esas lámparas están prendidas este boulevard tan bonito lo hizo para su pueblo la última obra que deja es allí el acceso están haciendo un arreglo en el crucero ampliándolo también esa obra importantísima hizo para su pueblo el titillo aunque para algunos pueblos como mikimichis no nos cumplió lo que prometió prometió una bomba para sacar el agua llovediza que inunda a nuestros barrios más bajos la frase que dijo si tengo para comprarme una trilladora nueve cita que no vaya a tener para comprarles una bomba una bomba que necesitan aquí eso fue lo que dijo a las personas que están siempre con el agua casi a la rodilla pues yo creo que no le alcanzó para la trilladora y agarro lo de la bomba para completarla porque se quedó en promesas bueno aquí está la santa cruz como todos los pueblitos hay una santa cruz colocada en el acceso en la entrada principal y estas son las calles de atotonilco esta calle hasta el fondo va a dar al campo de béisbol y una cuadra antes está la casa de el titillo una casa que contrasta que se ve luego luego la diferencia de las casas vecinas por bueno pues porque resalta y es aquí en esta esquina miren la que está a la mano izquierda y de frente el titillo antes de ser presidente pavimento con cemento hidráulico esta escuadra lo que es todo alrededor de su casa ya lo había pavimentado con concreto hidráulico antes de ser presidente salud a los que no quieren salir en el vídeo bueno continuamos y aquí está pues humilde casa de nuestro amigo titillo aquí en atotonilco yo tenía un gran amigo que era este vicente vargas tocaba el clarinete era el pilar el pilar mayor uno de los pilares mayores de banda la pava de tecuala la banda con más historia y más reconocimiento en el municipio de tecuala aquí era originario nuestro amigo vicente vargas en paz descanse ya va para dos años o tres me parece que nos dejó para irse descansar estas son las calles estas son las casas de esta comunidad y bueno pues enviamos un saludo cariñoso para todos los habitantes de este lugar los que están muy lejos de su terruño saludos y bendiciones hasta donde estén y al terminar de ver este vídeo los invito para que le den dedito arriba que comenten que compartan en sus redes sociales y si no están suscritos pues que se suscriban y toquen la campanita de las notificaciones eso ayuda mucho a todos los que tenemos un canal en youtube para que nuestro contenido sea más promocionado aquí está la plaza esta es la hermosa plaza de atotonilco según a mi ver en la que tiene el tamaño más grande en cuanto al área que comprende esta plaza de atotonilco siempre está muy bien pintadita las jardineras siempre que he venido yo están están muy bien cuidadas lo único que les falta a estas jardineras son más flores rosales rosales y otras plantas ornamentales que le den más colores porque solamente tiene el pasto muy bien cuidado pero muy pocos muy pocas plantas ornamentales aquí podemos ver su kiosco y pues es una comunidad que se dedica primordialmente a la agricultura después en la actividad que continúa en la ganadería un poco de la pesca un poco de la pesca y pues tienen sus muchos profesionistas originarios de aquí que están por nuestra república mexicana y muchos paisanos en estados unidos hasta allá les mandamos un saludo cariñoso en este día para todos ustedes gracias por visitar mi canal quienes estuvieron en esta primaria la primaria felicitas lópez nungaray de que se acuerdan de esta primaria de que se acuerdan aquí podemos ver los columpios resbaladillas y los juegos instalados para los niños y niñas de nuestro atotonilco los invito a que le den me gusta compartan comenten denle suscríbanse vamos a hacer un recorrido alrededor de la plaza esta hermosa plaza de atotonilco nayarit es el lugar donde estamos en estos momentos es una de las plazas una de las plazas más grandes que tiene una comunidad dentro del municipio el municipio de Tecuala aquí podemos ver su kiosco y su auditorio su auditorio para llevar a cabo festivales o algunas o algunas pues eventos culturales allá al fondo vemos la iglesia el templo de dedicado a Jesús a Dios y el santo patrono es el santo patrono es San Isidro Labrador allá podemos ver pues la iglesia la iglesia su kiosco muy amplio muy amplia su plazuela vamos a ver este monumento que tienen aquí vamos a ver este monumento que tienen aquí veamos la dedicatoria reconocimiento al ciudadano José María López Ramos el primer presidente y fundador de este ejido el 7 de abril de 1935 el comisario de ejidal 2003-2006 le hace el reconocimiento el ciudadano Eusebio Dado Rodríguez presidente Teófilo Estrada secretario Gerardo Mayorquín tesorero Nicolás Sillas presidente de vigilancia y la fecha es Atotonilco 7 de abril del 2006 así debería de ver un monumento en cada ejido en cada pueblo un monumento dedicado para aquellos que lucharon tanto por por consolidar esa comunidad por la fundación por haberlas fundado y haber peleado para conseguir que se les dotara de tierras honor a quien honor merece señor José María López Ramos nuestro reconocimiento y el agradecimiento de toda la gente que vive aquí bueno vamos a seguir recorriendo un poco de un poco de esta comunidad de Atotonilco vamos a ver si podemos entrar a la iglesia vamos a ver si podemos entrar a la iglesia para tomarle un pequeño video está fuertecito el sol está fuertecito el sol agarramos la hora fresca vamos a ver un poco de